Hoy vamos a ver la lección número cuatro, la lección número cuatro, entonces por favor pongan mucha atención, pongan mucha atención, esta clase, la lección número cuatro es muy interesante, es sobre las nacionalidades, ok, entonces vamos a empezar, de dónde son ellos, a ver, de nada, voy a poner estas aquí, a ver tus lecciones, aquí, ok, entonces vamos a empezar, de dónde son ellos, de dónde son ellos, qué significa de dónde son ellos, de dónde eres, no, de dónde son ellos, ellos, qué significa, where are they come from, and then all, where are they from, de dónde son ellos, y en esta actividad, la actividad dos, Learning Names of Countries and Nationalities, vamos a estudiar en esta lección las nacionalidades, entonces, por ejemplo, en esta, la actividad dos, Learning Names of Countries and Nationalities, vamos a estudiar en esta lección las nacionalidades, entonces, por ejemplo, en esta conversación, esta es una conversación entre Luis y Rosa, Luis dice, ¿quiénes son ellas?, ¿quiénes son ellas?, ¿quiénes son ellas?, ellas están platicando, ajá, están conversando, entonces, Luis dice, ¿quiénes son ellas?, ¿quiénes son ellas?, se llaman Leticia y Esther, se llaman Leticia y Esther, se llaman Leticia y Esther, que guapas, que guapas, son españolas, no, ellas son de Colombia, ellas son de Colombia, ¿Quiénes son ellas? ¿Qué significa quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? You already know cómo se llaman ellas. Pero en esta pregunta dice ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Who are they? Ellas. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Se llaman Leticia y Esther. ¡Qué guapas! ¿Qué significa guapas? ¿Qué guapas? Es beautiful. Ajá. ¡Qué guapas! ¿Son españolas? ¿Son españolas? No. Ellas son de Colombia. Después dice ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son ellos? Ellos se llaman Paolo y Fran. Ellos se llaman Paolo y Fran. Son los novios de Leticia y Esther. Son los novios de Leticia y Esther. ¡Uf! ¿Y de dónde son ellos? Ellos son de Italia y de Inglaterra. De Italia y de Inglaterra. A ver, vamos a checar. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son ellos? ¿Qué significa y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son ellos? Y ¿quiénes son ellos? Who are they? Ellos. Porque es masculino, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Ellos se llaman Paolo y Fran. Son los novios de Leticia y Esther. ¿Qué significa novios? Novios es boyfriend. Ajá. Los novios de Leticia y Esther. Leticia and Esther's boyfriend. Uf. ¿Y de dónde son ellos? ¿Y de dónde son ellos? Ellos son de Italia y de Inglaterra. Ok. A ver, vamos a practicar. Van a repetir todos, por favor. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Se llaman Leticia y Esther. Se llaman Leticia y Esther. ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¿Son españolas? Son españolas. No, ellas son de Colombia. No, ellas son de Colombia. Muy bien. Entonces, aquí. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos se llaman Paolo y Frank. Ellos se llaman Paolo y Frank. Son los novios de Leticia y Esther. Son los novios de Leticia y Esther. Uf. ¿Y de dónde son ellos? Uf. ¿Y de dónde son ellos? Ellos son de Italia y de Inglaterra. Ok. Entonces, para preguntar la nacionalidad, la pregunta, ¿cómo preguntamos? La pregunta es, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Pregunto directamente. Corea. Corea. Coreano. Coreanas. Luego, el femenino, singular. Coreano y plural. Coreanas. Australia. Australiano y plural. Australianos. Singular. Australiana y australianas. Italia. Italia. Italiano. Italiano, plural. Italiano. Singular. Singular en femenino es italiana y plural, italianas. Continuamos con chino, chinos, china, chinas. Y Suecia, sueco. Suecos. Femenino, sueca y suecas. Suiza. Suiza. Suizos. Suizos. Femenino. Suizas. 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 Rusia. Rusia. Ruso. Ruso. Rusos. Femenino. En singular. Rusa. Rusas. Malasia. 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 Argentina. Argentina. Argentinos. Y. Femenino, singular. Argentina. Argentina. Argentinas. Egipto. Egipcio. Egipcios. Egipcia. Egipcias. Brasil. Brasil. Brasileño. Brasileño. Brasileños. Después es. Brasileña. Brasileñas. Panamá. Panameño. Panameños. Panameña y. panameñas. Continuamos con los que están, los que terminan en consonante. Francia, es francés, franceses, francesas, francesas. Japón, el masculino sería, masculino singular, japonés y plural, japoneses. Japonesa, plural, japonesas. Inglés, ingleses, inglesa, inglesas. Portugal, portugués, portugueses, portuguesa, portuguesas. Dinamarca, Dinamarca, ¿qué significa Dinamarca, Dinamarca? Es danés, plural, daneses, danesa, holanda, holandés, holandeses, holandesa, holandesa. Alemania, alemán, alemanes, alemana, alemanas. España, español, españoles, española y españolas. El siguiente, the last one, es Bélgica. Es belga y plural, belgas. Singular, femenino, belga, belgas. Canadá, canadiense, plural, canadienses. Estados Unidos, estadounidense, estadounidenses, estadounidenses. Irak, iraquí, iraquí, iraquí. iraquís, irán, iraní, iranís, iraní, iranís, india, hindú, 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 hindú. Ok, we already finished this. A ver, vamos a practicar, este es el último ejercicio. ¿De dónde es él? Él es de Cuba. ¿Saben él? Pidel Castro, ya pasó, ya, ya died. But anyway, es un ejemplo, él es de, él es de Cuba. ¿Cuál es su nacionalidad? Cubano. Cubano. Bueno, ¿de dónde es ella? Ella es de, 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 de. Don't forget de. De. I already write down this, what does it mean? Don't forget de, 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 de. Por favor, ajá. Entonces, ella es de Francia. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? Ella es francesa. Francesa. Francia no, eh, francesa, francesa. Aquí, ¿de dónde es él? ¿Qué es el Messi? ¿De dónde es él? De Argentina. Él es de Argentina. ¿Y cuál es su nacionalidad? Él es argentino. Él es argentino. Ok. Y aquí, ¿de dónde es ella? Ella es de Colombia. Ella es de Colombia. ¿Y cuál es su nacionalidad? Ella es colombiana. Ella es colombiana. Ella es colombiana. Atención. Here, you must say de. Here. No. No. After you learn to say de, 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 don't add de all the time. Ajá. Entonces, take care. Entonces, aquí. ¿De dónde son ellos? Ellos. Ellos son de España. Ellos. Ellos. Full answer. Ellos. Ellos. Ellos son de España. One more time. Ellos son de España. Ellos son de España. Muy bien. ¿Y cuáles, cuáles son sus nacionalidades? Ellos son. Españoles. 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 ¿Y de dónde es ella? Ella es de México. De México. Ella es de México. Ella es de México. ¿Y cuál es su nacionalidad? Ella es mexicana. Mexicana. Ella es mexicana. Ok, entonces, aquí, me falta aquí. ¿De dónde son ellas? Ellos son de Estados Unidos. 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 ¿Y cuáles son sus nacionalidades? Ellos son de Estados Unidos. Estadounidenses. Ellos son estadounidenses. Estadounidenses. ¿Y de dónde es ella? Ella es Alemania. 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 ¿Y aquí, cuál es su nacionalidad? Ella es Alemana. Ella es Alemana. Alemana. ¿Y aquí, de dónde es él? El es España. Aquí, I don't put any mark. You must analyze. ¿De dónde es él? Él es España. ¿Cuál es su nacionalidad? Él es Español. Él es Español. ¿Y de dónde es ella? En China. Ella es de Brasil. Ella es de Brasil. ¿Y cuál es su nacionalidad? En China. Ella es de Brasil. Brasileña. 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 Okay. Bueno, you know there are too many, too many nacionalities. It's quite tough because in one class you must study. Entonces, por ejemplo, vamos a checar aquí en estos ejercicios. Por favor, observa los dibujos y adivina la nacionalidad. Aquí es, él es estadounidense. This exercise you have. Él es estadounidense. Él es... Indú. 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 ¿Cuál es su nacionalidad? Español. Él es español. Él es español. Ajá. Por favor, escriban ahí. Él es español. Full answer. Ajá. Él es español. ¿De dónde son ellas? Korea. Japones. Ajá. Japones. Japones. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuáles son sus nacionalidades? Ellas son japonesas. Japonesas. ¿Y cuál es su nacionalidad de él? Estudio. Él. Estudio. Él. No sé, puede ser argentino, mexicano, malasio, no sé. Aquí, ellas. Ellas son. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuáles son sus nacionalidades de ellos dos? Ellos son. Holandeses, holandeses, holandeses. ¿Y ellas? Ellas son. No, ellas son de Brasil. ¿La nacionalidad es? Brasileñas, brasileñas. Y ella, ella es de México. ¿Cuál es su nacionalidad? Mexicana. Ella es mexicana. ¿Ellas de dónde son? De Tailandia. ¿Cuál es su nacionalidad? Son tailandesas. Tailandesas. ¿Ellos de dónde son? Ellos son de Inglaterra. Inglaterra. ¿Y cuáles son sus nacionalidades? ¿O cuáles? La nacionalidad es. Inglaterra es. Inglaterra es inglés. Inglés, plural, ingleses. Aquí, él es de España. Él es español. Él es de Argentina. Él es de argentino. Él es argentino. Aquí, the thing you must realize es la nacionalidad. Para la nacionalidad, we are going to use el verbo ser. Ajá. Es yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, otro soy, ellos son. Aquí, I want to skip this. Aquí, por favor, completen. Juan es argentino. Vamos a preguntar, ¿Juan es argentino? Juan es argentino. Dice, sí, es de Argentina. Ok, sí, es de Argentina. ¿Raúl y Alberto son mexicanos? Sí. Sí. No. Ellos son, ellos son, ellos son, ellos son de, de México. ¿Fran es canadiense? Sí. Él es de Canadá. ¿Kim es coreano? Sí. Él es de Corea. ¿Hans es alemán? Sí. Sí. Él es de Alemania. ¿Robert es inglés? Sí. Sí. Él es de Inglaterra. ¿Ustedes son españoles? Sí. Sí. Ustedes, ustedes. Entonces, ¿ustedes son españoles? Sí, nosotros. Nosotros. Nosotros somos, nosotros somos de España. En este ejercicio es, ¿cuál es la nacionalidad de las siguientes personas? ¿Cuál es la nacionalidad de las siguientes personas? Aquí, por ejemplo, está este ejemplo, dice Sara, ella es peruana. Aquí, Mirel, ella, ella es francesa. John, él es estadounidense, ¿ok? Eduardo y Carlos. Ellos son españoles, españoles. Carlos y Paolo. Ellos son italianos, ellos son italianos. Ellos son italianos. Y Paul. Él es inglés. Él es inglés. Aquí sería Ting. ¿De dónde ella? China. ¿Mari? Ella es canadiense. 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 Es estadounidense y canadiense. Estadounidense y canadiense. You remember, ¿ok? Después, Lee. Ellos. Él. Ah, no, perdón, aquí, eh. Oda y Tanami. Ellos son japoneses. Ellos son japoneses. 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 Lee. Ellos son japoneses. Malasio. Él es Malasio. Malasio. Gloria y Marta. Gloria y Marta. Gloria y Marta. Ellos son mexicanas. Mexicanas. Aquí, a ver, we are going to check los países. ¿A qué país corresponden las siguientes banderas? You can tell me. Este es Canadá. Español. España. 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 Take care, because in Malay, you say español. No, don't mix. El país es España. España. OK. Aquí, este. Argentina. España. Argentina. Argentina. Italia. Italia doesn't have this. Este es México. 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 Aleman. Alemania. 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 It's very close. El país es Alemania. Nacionalidad es Alemania. Alemana. Alemana y Alemania. It's very close, but it's different. Aquí, este es... Japón. Japón. Estados Unidos. Estados Unidos. Holanda. Holanda. Italia. Italia. Malasia. Malasia. China. Oh, OK. Wow, this is too many. Right? Entonces, muy bien aquí. ¿Dónde está la Torre Eiffel? ¿Dónde está la Torre Eiffel? En Francia. ¿Dónde está la Pirámide del Sol? En México. En México. ¿Dónde está el Coliseo? Italia. ¿Dónde está el Fujisán? En Japón. ¿Dónde está la Torre Pizza? En la India. ¿Dónde está el Taj Mahal? En India. En la India. En la India. OK. En China. ¿Dónde está la Gran Muralla China? En China. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En los Estados Unidos. ¿Dónde están las Torres Gemelas Petronas? En Malasia. ¿Dónde está Machu Picchu? En Perú. En Perú. ¿Dónde está el Big Bang? En Venezuela. Still here, you know? A ver, vamos a ver, yo digo el país, I am going to tell the country and you, you are going to tell me the nationality, en masculino y en femenino. ¿Dónde está el Taj Mahal? ¿Dónde está el Taj Mahal? el Taj Mahal, you know el Taj Mahal, ok él es el artículo, ¿verdad? él y la, bueno a ver empezamos, México mexicano mexicano mexicana, plural mexicanas argentina plural argentinos, argentinas Corea plural coreanos, coreanas Italia italiano, coreana plural italianas China 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 Suecia Suiza Suiza Suecia Suiza Egipto Egipcios egipcios egipcias Inglaterra Ingleses, inglesas. Plural. Ingleses, inglesas. Holanda. Holandes, inglesas. Ajá. Plural. Holandes, inglesas. Holandes, inglesas. España. Español, española. Ajá. Plural. Español, españolas. Español, españolas. Ok. Alemania. Take care. Alemana. Alemana. Plural. Alemana. Alemana. Y continuamos con Brasil. 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 Brasileño. Brasileño. Ajá. Y. Brasileño. Japón. 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 Y. A ver. Portugal. Vamos a continuar. Canadá. Canadá. Canadiense. Canadiense, canadiense. Entonces, en China. Ajá. Estados Unidos. Estadounidense. Estadounidense. Plural. Estadounidenses. Estadounidenses. OK, bueno, a ver, vamos a hacer ahora un diálogo, por ejemplo, un diálogo, dice, ay, dos personas, ajá, personas, ay, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo te llamas? Ay, yo me llamo Claudia, ay, ¿de dónde eres? Ay, yo soy de Japón, ay, ¿cuál es tu nacionalidad? Ay, yo soy japonesa, ok, y, y él, ¿cómo se llama él? Él se llama Pedro. ¿De dónde es Pedro? Ah, él es de China. ¿Cuál es su nacionalidad? Él es chino. Oh, ok, ok, ajá, ok, now you are going to try to, vamos a hacer esta conversación, a ver, por favor, practiquen aquí, ustedes dos, y al final, you can try, al final, ajá, a ver, you try, a ver, ¿de dónde? Hola. Hola. En este caso, puedes hacerlo así. ¿Cuál es su nacionalidad? Y tú quieres decir, ¿cuál es su nacionalidad de él? de él, ¿cuál es su nacionalidad de él? Ok, ¿cuál es su nacionalidad de ella? A ver, vamos a ver, un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, van a practicar. Aquí, aquí, aquí. Y, you know, you must practice, digo, step by step, if you don't practice, you cannot talk. You must practice. A ver, vamos a ver, empezamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rosa. Sí, yo me llamo Rodríguez. ¿De dónde eres? Yo soy de Malasia. Sí, soy de Malasia también. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy de Malasia. ¿Malasia? Sí. Malasia. Malasia. Sí. Ahora pregunta sobre otra nacionalidad ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? Ella España 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 Ok, muy bien A ver ahora tú Un aplauso y ella Ok, un aplauso para ustedes dos Un aplauso para ustedes dos ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy coreana ¿Y tú? Yo soy Yo soy de Japón Italia Italia Yo soy de Italia Estudio Yo estudio 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 Computación ¿Cuál es su nacionalidad de ella? ¿Cuál es su nacionalidad de ella? Ella es Ella es Mexicana Mexicana O casi así Ok, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Bueno Aquí La clase terminó Por favor, Could you please check All this kind of thing in e-learning Uh-huh And try to practice Now Did you realize Like now we improving We have more questions Ajá ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Qué estudias? Por favor, practiquen Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muy bien